Diariamente, individuos dedicados contribuyen al crecimiento de nuestras comunidades. Desafortunadamente, hemos visto empleadores tomar ventaja de trabajadores basado en su situación migratoria, en ocasiones causándoles accidentes que pueden cambiar sus vidas. Si usted se encuentra en una situación peligrosa en su trabajo, recuerde que usted puede ser compensado y tiene derechos legales. Llama a la firma de abogados de Jacob Huchberg hoy. Gracias.